Oscar de la Hoya lo vuelve a hacer, vuelve a decir cosas controversiales Y es que ahora dice que su pupilo, Jaime Munguía, tiene lo necesario para vencer a Dimitri Vivol Vamos a ser honestos, todos sabemos que en el ring cualquier cosa puede pasar Pero dejándonos llevar por lo que hemos visto en la carrera de ambos A mí no me cabe duda de que Vivol sería el favorito en una pelea contra Munguía Eso solamente por las habilidades, esto sin hablar de la calidad de oposición Y esto sin hablar de la categoría de peso en la que está cada uno Incluso De La Hoya dijo por ahí que podían hacer en 168 libras Aún cuando Vivol es campeón en las 175 Yo creo que Jaime Munguía es un muchacho con mucho talento Un muchacho bien humilde, trabajador Creo que se ha fajado para llegar a donde ha llegado Pero tiene que mejorar su nivel de oposición Y esto no es un secreto, esto se ha dicho en múltiples ocasiones Que a Jaime Munguía lo queremos ver con mejores nombres Porque sabemos que tiene la calidad para enfrentarlo Yo creo que antes de pensar en Vivol debe pensar en algún buen nombre en su categoría Que son los pesos medianos Quizás buscar a un Ryota Murata Aunque viene de quedar derrotado con Gianni Golovkin Buscar al mismo Golovkin que es una buena opción Aunque viene de perder contra Canelo Álvarez Un Eris Landilara Hay muchos nombres en las 160 libras que Jaime Munguía puede enfrentar Pero por si se diera el caso de que se enfrentan Vivol y Munguía Vamos a hacer un pequeño cara a cara Jaime Munguía tiene 26 años Y un récord de 41 victorias Cero derrotas Y 33 knockouts Por su parte Dimitri Vivol tiene 32 años Y un récord de 21 victorias Cero derrotas Y 11 knockouts ¿Quién sería tu favorito si se da este encuentro? Déjame saber tu opinión en los comentarios Y recuerda que estamos en todas las plataformas Como Auténtico Boxing Deja se da este encuentro para estar en todas las plataformas Si te dejo en outra contения Deja adopta estar en todas las plataformas Deja se da este encuentro en todas las partes Y viajame antib orbitlighas Gracias.